Como también en base a tu experiencia No es lo mismo una persona que recién está comenzando Verdad que a mí me salen a veces gente que ya llevan 15, 20 años en el gimnasio Son dos rutinas completamente diferentes Y tú me dices en tu consideración cuántos ejercicios y series lo más óptimo para un entreno de hipertrofia Es que todo depende, todo depende de la persona Ok, todo depende del nivel de la persona también, verdad Depende del estilo de vida de la persona, verdad Depende del estado de salud actual de esta persona, verdad De cuánto tiempo esta persona tiene para entrenar Ok, esto hay mucha gente que generalizan Está bien, verdad, que te están dando información general Pero en mi opinión personal y profesional que esto es lo que yo hago, verdad Esta es mi especialidad, que vienen siendo los entrenamientos, ok Todo tiene que ser personalizado a la persona, ok Yo no puedo estar imitando, verdad Estos entrenamientos de Dorian Jade, de Ronnie Coleman No, ok Porque hay que considerar cómo estas personas comen El estilo de vida de estas personas, verdad Si están utilizando química o no están utilizando química, verdad Qué otros estimulantes están utilizando estas personas, etcétera, etcétera, ok Y cuántos, y cuántas personas, cuántas cientos y miles de personas han comprado, verdad El entrenamiento de Dorian Jade, muchísimas El entrenamiento de Ronnie Coleman, muchísimas personas también, verdad O sea, están imitando, ok No al 100%, verdad Pero están imitando a lo que estos competidores hacen Sin ser un competidor Así que el consejo más grande que yo te puedo dar Como siempre yo lo digo, verdad Experimenta con diferentes tipos de entrenamiento Con diferentes tipos de métodos de entrenamiento Ok O sea Si tú puedes, verdad Empaparte de información y de luz Mucho mejor Y qué tú vas a hacer tú con esta información La vas a implementar La vas a experimentar Verdad Y parte de la experimentación es Tú necesitas trackear todo Loggear todo Ok Para así ver los progresos Ok Y si tienes un plan de entrenamiento nuevo Si tú te lo estructuraste No lo cambies a la tercera semana No lo cambies a la cuarta semana Ok O sea, en mi opinión Personal y profesional Llévalo por un transcurso de 3 a 6 meses Ok Pero loguea mes a mes, verdad Y acuérdate que los cambios De nuestros grupos musculares No solamente pasan Con los hierros Con los levantamientos de los hierros Y este es otra Otra Este Pensamiento Oscuro Que tenemos Las personas Verdad Que piensan Entre más fuerte levantan Entre Entre más tiempo Estamos en el En el gimnasio Más vamos a crecer Y esto es Y esto es erróneo Ok Porque tú necesitas Alimentarte bien Tú necesitas descansar bien Ok Y tú necesitas evitar el estrés Ok O sea Necesitamos tener un ambiente Verdad Óptimo Para el crecimiento El desarrollo Y el mantenimiento De nuestra masa muscular Yo te puedo dar El mejor plan de hipertrofia El mejor plan Para el desarrollo Y el mantenimiento De tu masa muscular Verdad Yo te lo puedo dar Yo te lo puedo hacer Ahora Si no estás comiendo bien No estás descansando bien Y tienes el estrés Por arriba del techo Adivina qué va a pasar No vas a crecer No vas a cambiar Ok Así que Mira Con química y sin química Es más Con química Es peor todavía Ok Ya que si No estás comiendo bien No estás descansando bien Verdad Hay otras hormonas Que se descontrolan Sí O sea Si tienes estrés Y estás en ciclo Hermano Es un despelote Ok Es un no no Por eso es que Cuando a mí me contratan Verdad Y quieren entrar Al mundo de la química Lo primero que yo les digo Es que no lo haga Ok Y después de eso Verdad Yo les hago preguntas Muchas preguntas Y una de las preguntas Que yo les digo a ellos Es que mira Hay que Cuáles son tus niveles De estrés Ok Porque si no lo tenemos Controlados La recomendación es que Por el momento Evitemos el mundo De la química Esto es como todo Eh No podemos copiar Ok No podemos Este Copiar Lo que Lo que yo estoy haciendo O lo que otro Influencer está Haciendo ¿Verdad? Porque esto es lo que Me está funcionando A mí Ok Esto es lo que Me funciona a mí En base a lo que Yo como En base a cómo Estoy durmiendo En base a mis niveles De estrés Tres En base al tiempo Que yo tengo Para entrenar Que a veces son Cuarenta y cinco minutos Ok Cuarenta y cinco minutos Entre cuatro Máximo cinco veces A la A la semana Ok Cuatro Cinco veces a la semana Máximo Es lo que yo Entreno Y han habido Semanas Que solamente Tres Ok Cuarenta y cinco Minutos Máximo Una hora A veces hasta menos Porque yo cojo Los últimos diez minutos Para meterme en la silla A que me dé un mensaje Ok Ya que El El gimnasio Que yo voy Tiene sillas Este Hidro De hidromasaje ¿Verdad? Etcétera Etcétera Y a mí me encanta Utilizarlos Ok A veces hasta menos Así que yo estoy ¿Verdad? Como loco Metiéndole intensidad Estimulando el músculo Lo mejor que yo puedo ¿Verdad? Etcétera Etcétera Pero acuérdate Que yo Utilizo también ¿Verdad? La testosterona De una manera Exógena ¿Verdad? En tratamiento De reemplazo De esta hormona importante Que es la hormona De los dioses La testosterona Como te lo dije anteriormente ¿Verdad? Todo tiene que ser Personalizado Ok Optimizado De una manera Eficiente Para los objetivos Y metas Que tiene Esa persona Ok Toca cuadrarlo Experimentarlo Loggearlo Ok Hacer ajustes Si se necesitan Hacer ajustes ¿Verdad? En ciertos grupos Yo necesito ver Una foto tuya Ok Necesito ver ¿Verdad? ¿Cuáles son Los grupos Los grupos musculares Fuertes Que tú tienes Y cuáles son Los grupos musculares ¿Verdad? Que necesitamos Levantarlos Ok Para ver En dónde Vamos a meter La prioridad En base En base En base al tiempo Que tú tienes En el gimnasio En base A los días Que puedas Entrenar Ok Etcétera Etcétera Como también En base a tu experiencia No es lo mismo No es lo mismo Una persona Que recién Está comenzando ¿Verdad? Que a mí me salen A veces gente Que ya llevan 15 20 años En el gimnasio Ok Son dos rutinas Completamente Diferentes Ok Y se maximizan Todo Así que Si aún no me sigues En el canal Mira Suscríbete Y de esta manera Tú ayudas Que este canal Se haga más grande ¿Verdad? Sígueme en las redes Yo estoy en Facebook Yo estoy en Instagram Y tengo un Patreon Sí tengo un Patreon Con información Acerca de farmacología Deportiva Que no puedo traer En YouTube Por cuestiones de censura Ok Como también Tengo espacios Para algunas personas ¿Verdad? Dos personas más Que quieran ser Asesoradas Por este servidor Ok Toda mi información Está en la descripción De este video Y como siempre No te dejes engañar Te me cuidas un montón Y entrenaduras Hoy vas a entrenar Más duro que ayer Y mañana vas a entrenar Más duro que hoy Nos vemos en la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!